Muy bien. Bueno, es un gusto muy grande para nosotros retomar esta sesión del taller del área temática 2, Agua y Megaproyectos, hoy con la presencia del autor de los trabajos que se están discutiendo, Pierre Dardota, a quien agradecemos su interés, su presencia, para estar con nosotros y compartir este evento, que seguramente es uno de muchos que se seguirán produciendo. Muy rápidamente comentar como introducción, el taller es parte de las actividades, como dije, del área temática 2, de la red Waterlat Govasit, que es una red fundamentalmente académica, pero que en realidad tiene también miembros no académicos que participan, muchos de los cuales están muy, muy interesados en estos temas, desde la teoría y desde la práctica. Movimientos sociales, incluso colegas que están en organismos de gobierno o en otras instituciones. Y el área temática 2 ha sido una de las que más ha explorado esas relaciones que no se limitan a la academia. Si bien este taller en particular es un taller con características muy académicas de lectura y de discusión. A su vez, el taller es parte de las actividades preparatorias de la undécima reunión de nuestra red, que iba a tener lugar en octubre, pero que la pandemia nos hizo posponer hasta el año que viene, que esperamos tener en algún momento en la Universidad de Guanajuato, en el Campus León, en Guanajuato, México, sobre el tema agua, territorio y democracia sustantiva, construyendo proyectos políticos en defensa de la vida. Así que este taller es parte de las actividades que proyectamos hacia allá. Y finalmente, quiero decir que si bien este es un taller del área temática 2, nuestras áreas temáticas no son compartimientos estancos, no lo podrían ser, menos con el agua, que no respeta límites, y por lo tanto tiene mucha correspondencia con lo que hacemos en otras áreas temáticas. Sobre todo una de ellas que voy a mencionar, que es el área 1, que es el área donde queremos concentrar más los debates teóricos y metodológicos. Particularmente porque hablamos de interdisciplinaridad, hoy tenemos aquí con nosotros un filósofo, y aquí hay sociólogos, hay geógrafos, algún historiador, creo yo. Pero en el área 1 tratamos precisamente de discutir, bueno, pero ¿qué es la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad? Y más importante, ¿cómo se hace? Porque es fácil decirlo, pero luego, ¿cómo se practica? Y yo creo que aquí hay una interfase muy interesante entre este taller, lo que hacemos en el área 2 y lo que hacemos en el área 1. Así que creo que es de gran beneficio para quienes estamos hoy aquí, para quienes nos van a estar observando en internet, luego quedará grabado y estará en nuestro canal de YouTube permanentemente, y además le vamos a dar seguimiento como ya explicará Gisela. Así que de nuevo, muchas gracias Pierre por estar con nosotros, bienvenido, y le paso la palabra a Gisela. Bueno, gracias, gracias Esteban, muchísimas gracias Monsieur Dardot por acompañarnos, y muchas gracias Franco porque tanto tu trabajo de traducción como este encuentro en especial se hizo gracias a tus gestiones, así que muchas gracias Franco. Bueno, con este encuentro cerramos el taller de lectura y discusión que denominamos Lo común en las luchas por el agua ante la construcción de megaproyectos, y como decía Esteban, estuvimos leyendo la obra de Christian Laval y Pierre Dardot como un ensayo sobre la revolución en el siglo XXI. Pierre Dardot es filósofo y docente en la Universidad Paris-Nantel, junto con Christian Laval fundó el grupo Question Marks, y ha escrito varios libros, entre los que destacamos La nueva razón del mundo, ensayos sobre la sociedad neoliberal y común. Bueno, quienes formamos este taller, y que tuvimos unos cuatro encuentros para leer y debatir, hemos preparado algunas preguntas para iniciar el diálogo con Messie Dardot, tanto el concepto de común propuesto por los autores, en tanto principio orientador de las luchas sociales y ecologistas en los últimos años, como así también la propuesta de praxis instituyente, nos abren a nuevos debates sobre las posibilidades y los límites de construir nuevas formas de praxis colectiva democrática, y al mismo tiempo defender los territorios en América Latina, frente a la expoliación capitalista, que sobre todo estamos sufriendo en las últimas décadas. Así que bueno, vamos a pasar directamente a las preguntas. Va a comenzar Lorena. Lorena es doctora en ciencias sociales, es investigadora y docente en la Universidad Nacional General Sarmiento. Sus investigaciones se concentran en el análisis de conflictos socioambientales en torno a megaproyectos extractivos, especialmente aquellos en torno a la megaminería cielo abierto y el agua. No sé si Franco... Hola, buenas tardes. No sé si Franco me presenta, sí. Franco. Y ya te presento a vos, Lorena. Bueno. Vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta, es Lorena Voto de la Universidad Nacional... Franco, Franco, más cerca. Más cerca. La primera pregunta, vamos a organizar la cuestión en dos volets. En primer volet, en relación al común, y en el segundo volet, en relación a la práctica instituante. la primera pregunta, es la primera pregunta, la primera pregunta, es Lorena Voto de la Universidad Nacional General Sarmiento, que investiga las luchas socioambientales, del lucho socioambiental, en la defensa del lujo. Lorena, a vos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Obviamente agradecer también el espacio, la oportunidad de hacerle una pregunta a Pierre, agradecerle también a Gisela, por la iniciativa de este taller, en este año tan particular. Y bueno, una de las preguntas que surgían a partir de las lecturas de la obra de Pierre y de Laval, tienen que ver con las luchas socioambientales en América Latina, y el concepto de bien común. Algunas de las luchas socioambientales en América Latina, utilizan el concepto de bien común, para referirse a aquellos bienes en disputa, en el marco de distintos conflictos. Por ejemplo, el agua, los humedales, la tierra, los glaciares, son denominados bienes comunes. Entonces, con esta denominación, las asambleas socioambientales intentan correrse de una denominación mercantil de los bienes comunes, como recursos naturales. Lo que nosotros nos preguntábamos era, de alguna manera, cuán lejos o cuán cerca está este concepto de bien común utilizado por las asambleas socioambientales de lo que ustedes denominan lo común. Si podríamos pensar en una cerca, si están cerca o lejos de esta definición de los movimientos. Entonces, yo he traducido la pregunta. Sí, es el relación entre el concepto de bien común y el bien común. El bien común y las resuces naturales. Y las resuces naturales, sí. Los movimientos sociales utilizan el concepto de bien común de bien común para se referir a la lucha por el agua, por la tierra, por las asambleas, por las asambleas, por las asambleas, por las asambleas, y todo eso. En oposición al concepto de la resuces naturales, que es un concepto de bien común y el bien común. Mercantil, sí, sí. Mercantil, perfecto. Sí, sí, todo a fait. Y entonces, ¿cuál es el relación entre esta concepción de lo que se llama el común y las resuces naturales? Entonces, en realidad, tenemos un recurso en Europa, no solo en Francia, en economía política, que presenta el común como una resuces que son a gestionar o a explotar. Hay una corriente en Europa, una corriente de economía política que presenta a los comunes como recursos. Y entonces, en realidad, la cuestión es la de la gestión de recursos y no de la democracia, es decir, de la autoguérmica colectiva. Entonces, la cuestión es, de hecho, una cuestión que se relaciona a la gestión de los recursos y no a la democracia sustantiva, como de lo común. La diferencia es que cuando nos hablamos del común como principio, nos hablamos, justamente, del principio de la autoguérmica colectiva. Nosotros, cuando hablamos de lo común, hablamos del principio de la autoguérmica colectiva. Y cuando hablamos de los comunes en plural, pensamos en las instituciones de autoguérmica. Entonces, hay una relación para nosotros entre el común, que es el principio de la democracia, y los comunes, que son las instituciones que ponen en práctica y en obra este principio de autoguérmica. Entonces, hay una relación entre lo común, en singular, que es un principio de democracia, y los comunes, que son las instituciones que ponen en práctica estos principios. Pero la pregunta que se formuló, hay una referencia a los bienes comunes en plural. Esta expresión puede dar lugar a concepciones muy diferentes o contradictorias. Souvent, cuando la expresión los bienes comunes se usa en movimientos sociales o en lucha, el palabra bien tiene una significación muy particular. Frecuentemente, cuando la expresión los bienes comunes se usa por los movimientos sociales, tiene una connotación muy particular. Porque la noción de bien no es una noción simple. Porque la noción de bien no es una noción simple. Porque hay el bien, por ejemplo, los economistas. Están los bienes de los economistas. El bien en economía política. Los bienes en economía política. Este bien o estos bienes están definidos por un modo de consumo. Es decir, ¿qué relaciones entre la oferta y la demanda? ¿Es que la consumación que yo hago de este bien va retirar una parte de los otros? ¿Es que el consumo que yo hago de este bien va sacar una parte para el consumo de los otros? O si el consumo que hago va molestar o va dejar de lado el consumo de los otros? En el derecho, el concepto de bien es muy diferente. En el derecho, el concepto de bienes es completamente diferente. En el derecho, el concepto de bien es directamente rattachado a la cuestión de la apropiación. El derecho está ligado a la cuestión de la apropiación. ¿Es que es apropiable? ¿Es que no es apropiable? ¿Y cómo un bien puede échacer a la apropiación? Son las cuestiones que se poseen en el derecho. Apropiable, no apropiable, ¿Cómo se puede apropiar de un bien? Son cuestiones relativas al derecho o cuestiones jurídicas. Hace unos años, un jurista italien que se llama Stefano Rodota que se murió hace tres o cuatro años que se elaboró la élaboró la la notion de bien commun en pluriel. Hace unos años, un investigador italiano un jurista italiano ¿Puedes que se repetir el nombre de Stefano Rodota Rodota Es un muy grande especialista de derecho civil. Especialista de derecho civil. Formuló la noción de bienes comunes en plural. Y él trató de introducir en el código civil italiano la categoría de bienes comunes en plural. Porque en el código civil italiano, como en el código civil francés, están los bienes públicos y los bienes privados. Eso es todo. Y Stefano Rodota ha querido introducir una tercera categoría de bienes comunes. Lo que él intentó hacer fue muy importante, ya que todos los movimientos sociales italianos tomaron, domésticaron esta noción de bienes comunes. Y eso ha concernido en particular la cuestión de la agua. Porque esta noción, como van a ver, es muy interesante, es elaborada a partir de la idea de los derechos fundamentales de la persona humana. Porque esta noción está fundada sobre una idea de los derechos fundamentales de la persona humana. Es decir, ¿est-ce que el agua es un derecho fundamental o, en todo caso, un derecho que permite a la persona el ejercicio de sus derechos fundamentales? ¿Es el agua un derecho fundamental o es un derecho que permite el ejercicio de los derechos fundamentales para la persona? Es un pensamiento de Rodota muy importante. Ya que si el agua es fundamental para el desarrollo humano, es por lo tanto un derecho fundamental. Es así que esto implica que los bienes comunes son fundamentales para el ejercicio de los derechos fundamentales. Digamos, están en la base del bien común. El punto de partida es la persona y sus derechos. El punto de partida es la persona y sus derechos. Yo fui a Chile en noviembre de 2019 y participé en una mesa redonda sobre la nueva constitución. Era en la Universidad de Osorno. En la Universidad de Osorno. Y la pregunta que se formuló fue los derechos del agua. Porque en Chile, desde la constitución de Pinochet en 1980, los derechos sobre el agua son objeto de la creación, son vendidos. Es decir, las empresas pueden comprar o compran derechos sobre el agua. Y a Osorno, justo antes de que yo llegue, hubo, durante dos semanas, un error total de la alimentación en ee de la ciudad. Y cuando fui a Osorno, hubo un... Se interrumpió totalmente la alimentación de agua para la ciudad durante dos semanas. Porque era una empresa privada que tenía la gestión de la creación de agua. Había una empresa privada que tenía la gestión de la red de agua. Es decir, es para aclarar un poco lo que dice Rodota sobre los derechos de la persona humana. Esto es para aclarar un poco lo que dice Rodota sobre los derechos de la persona humana. Y como la notion de bienes o de bien toma todavía un sentido diferente. Porque no es algo que sea comprable o vendible. Es inalienable. Es inalienable. Es inalienable. No puede entrar en el comercio. Pero por qué? Porque es inalienable para la persona humana. La persona humana es inalienable. La persona humana es inalienable. Entonces, el bien común que es indispensable a la persona humana es inalienable. Esto implica tres significaciones o tres significados de la noción de bien. Es por eso que hay que tener mucho cuidado o prestar atención a la connotación que se le da a la noción de bienes. Un bien es algo que tiene un valor. Pero ¿qué valor? Un bien es algo que tiene un valor. Pero ¿qué valor? ¿Valeur marchand? ¿Valeur instrumental? ¿Valeur human? ¿Valeur mercantil? ¿Valeur instrumental? ¿Valeur humano? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Gracias, Franco. No, gracias. Gracias a vos. Gracias. Sigue Mariana Solá Álvarez. Mariana es investigadora y docente en el área de Sociología de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Sus investigaciones se centran en los conflictos socioambientales que acontecen en torno a la minería de cielo abierto en Argentina. Y actualmente está estudiando la participación de las mujeres en las resistencias desde la perspectiva ecofeminista. Mariana. 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 Bueno, muchas gracias por el espacio. Realmente, en este tiempo en el que estuvimos compartiendo lecturas e intercambiando, nos sucedía que sentíamos que nuestras investigaciones dialogaban con lo que estábamos leyendo y que en ese sentido las encontrábamos muy potentes. Así que gracias Isela, gracias Franco, gracias Esteban y por supuesto muchas gracias a usted por tener este espacio que nos permite en algún punto terminar de completar ese ciclo. Paso a la pregunta. Sí, ahí traduzco rápido. Bueno, Mariana Solá Álvarez de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Sí, hoy estamos a buscar en el conflicto en el momento y en el momento en el momento en el momento en la perspectiva de la participación de las mujeres en estos conflitos. Se va a ponerle la pregunta. Ahora Mariana, si puede... Lo que nos interesaba conocer era lo siguiente. En ciertos territorios, no en todos, pero sí es un fenómeno que cada vez se observa con más frecuencia, en los que hay resistencias al neoextractivismo, los movimientos sociales impulsan el reconocimiento jurídico de los derechos de la naturaleza. Es decir, proponen que la naturaleza sea reconocida como sujeto de derecho. Entonces, lo que nos interesa conocer es en qué medida, desde la perspectiva de ustedes, esta estrategia se encuadra dentro de los nuevos derechos de uso que ustedes proponen, tendientes a fijar límites a la propiedad privada. Y en un segundo plano, ¿qué implicancias tiene que estos derechos requieran precisamente para su ejercicio, para su garantía, de las instituciones gubernamentales? Gracias, Mariano. Ahora traduzco. Justo para el segundo aspecto, el segundo volet. El primero es sobre la reconocimiento jurídico de los derechos de la naturaleza. Exacto. Esa. Entonces, es el segundo volet. El segundo volet, es la fin de la pregunta. Sí. ¿Cuáles son los enjeux que impliquen la garantía de los derechos de la naturaleza? ¿Cuál es el enjeu que la garantía de los derechos de la naturaleza, como los derechos de uso, implica para las instituciones gubernamentales? Sí, sí. Sí, es una pregunta muy importante. Es una pregunta que aumenta y que mucha gente se va relacionando a la misma y se cuestionan el contenido de la misma. Y yo creo que hay un enjeu que es a la vez político, teórico y cultural. Voy a tomar un ejemplo en marzo de 2017. En Nueva Zélandia. En Nueva Zélandia. Hay una decisión que ha sido tomada por el Parlamento. ¿Se tomó la decisión por el Parlamento? ¿Cuál es la decisión por el Parlamento? ¿Cuál es la decisión por el Parlamento? que los maoris, los pueblos locais, demandaban que la rive en la que ellos viven sea reconocida como algo que es jurídicamente de la valor. Hace más de 180 años que los maoris, la población autóctona de Nueva Zelanda, pedía el reconocimiento de un río como algo que tenía un valor. La rive se llama, creo, Wangawi, pero no importa. Es una rive muy importante para este pueblo. El río se llamaba Wangawi. Bueno, no le importa mucho, pero un río muy importante para ese pueblo. Lo que es muy importante es que el Parlamento ha reconocido la rive como una personalidad jurídica a parte entera. Lo que es muy importante es que el Parlamento reconoció a ese río como una entidad jurídica completa, enteramente, como una entidad jurídica al río mismo. Es muy importante porque va contra toda la tradición del derecho occidental. El derecho occidental se ha construido en una polaridad entre el sujeto por un lado y el objeto por otro. Es decir, el sujeto de derecho tiene una relación de poder entre aquello que está desprovisto de conciencia, de lo material, es decir, el objeto. Ahora, la rive, no es simplemente un conjunto de elementos materiales o biófísicos. Es la relación vivante entre la rive y los colectivos humanos y no humanos que están en ese lugar. Y es eso que ha sido reconocido como una entidad jurídica. Y es eso lo que ha sido reconocido como una entidad jurídica. Entonces, es realmente muy importante. Pero hay una reserva, es muy importante, pero hay una reserva. Que involucra el rol del Estado. Porque el Parlamento de Nueva Zelanda ha hecho dos cosas. Porque el Parlamento de Nueva Zelanda ha hecho dos cosas. La primera, yo vengo de decir, es reconocer a una entidad jurídica. Y la segunda, es acordar al Estado un lugar en la gestión de esta entidad jurídica. Porque en la tradición occidental, el Estado es considerado como el solo guardián, el guardián exclusivo de la entidad jurídica. Porque en la tradición occidental, el Estado es considerado como el único, el representante, el guardián del interés general. Es decir, que se podría imaginar un sistema diferente, en el cual los actores, 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 los actores. O no, tengan una voz preponderante. Porque en Francia, en Francia, en Francia, en Francia. Es decir, nos ponen en una alternativa muy fuerte y simplista. O es el público, es decir, es lo público, es decir, el Estado, o es lo privado. Es decir, la división del derecho entre el derecho público y el derecho privado. Y como si en el medio no existiese nada. Y para nosotros, lo común, los comunes, representa lo público no estatal. En Buenos Aires, fui a ver a los actores de una cooperativa en la ciudad. Es decir, los actores, los actores, los actores. Los actores. Nos rendimos un servicio público y somos un servicio público. A la ciudad. Porque nosotros nettenemos las rías. La gente de esa cooperativa me ha dicho, nosotros somos y representamos un servicio público porque limpiamos las calles. Pero se remarcó que este servicio público no recibe ninguna subvención del Estado. Es decir, somos un servicio público, autónomo del Estado mismo. Es decir, somos un servicio público, autónomo del Estado mismo. Y es extraordinario. Es exactamente... Cuando he escuchado esto, me dije que es exactamente la definición del común. Eso fue extraordinario. Fue realmente... Me dije que lo mismo es la definición de lo común. Entonces, en Francia, esto no se puede imaginar, ya que si es público, implica sí o sí la presencia del Estado. Bueno, ahí está un poco el desafío de reconocer a lo público no estatal. Particularmente en lo que... En la gestión local del agua. Es el ejemplo que nos hemos tomado con Cristian, con Cristian Laval, de la gestión del agua en la ciudad italiana de Nápoles. Con un sistema de gestión en el que hay los trabajadores de la municipalidad, los expertos, los consejeros municipales, las asociaciones ecologistas, los usuarios que son de simples ciudadanos. Y que se encargan de administrar la gestión del agua. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, sigue Franco. Bueno, es mi turno de realizar la pregunta. Sí. A ver, Franco, te presento antes, para que sepamos los que no te conocen. Franco es geógrafo de la Universidad Nacional de La Plata y becario doctoral en el CONICET INTA y trabaja temas vinculados a la gestión del agua en Chubut. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Peter, por su presencia y por su disponibilidad. Y bueno, la pregunta es, yo vengo trabajando los bienes comunes, tomando los trabajos de Linol Ostrom. Sí. ¿Qué puentes, qué relaciones podemos encontrar entre los desarrollos de Linol Ostrom y lo que usted propone en lo común? Sí. Entonces, yo he intentado trabajar en los trabajos de Linol Ostrom. Sí. Lo que he entendido, Franco, ¿qué entendido? Sí. Entonces, es la pregunta sobre la relación entre los trabajos de Ostrom y, de la otra parte, de nuestras pescaciones sobre el común, nuestro trabajo sobre el común. Sí. Sí. alors ostrom a beaucoup insisté notamment au début de ses recherches sur des systèmes de gestion collective a petite échelle a insistido mucho sobre todo al principio de sus investigaciones sobre las prácticas de gestión colectiva a pequeña escala si elle a pris plusieurs exemples a tomado muchos ejemplos et il ya un exemple qui est les systèmes d'irrigation uno de esos ejemplos ejercitema de riego et s'est intéressé au système d'irrigation dans la mesure où il semblait offrir une alternative justement à la gestion par le marché ou bien à la gestion par l'état elle a tomado los sistemas de riego porque parecía proponer una alternativa a los sistemas de gestión ya sea por el estado o por el mercado ya plus ya pas que les systèmes d'irrigation il ya les pâturages dans les montagnes etc bon mais c'est un exemple qu'elle a particulièrement analysé este es un ejemplo que ella analisó los sistemas de riego y otros otros sistemas más como la la pastura bueno otro un ejemplo más et ce qui a retenu son attention c'est justement le fait que dans ces systèmes les les individus les acteurs se donnaient des règles c'est l'élaboration de règles l'élaboration collective de règles era la clasification des bien pero éter a muy dependiente de una clasificación de los bienes avec les bien public les bien privés et les bien communs entre los bienes públicos los bienes privados y los bienes comunes donc ya ya deux deux aspects dans la démarche de ostrom hay dos aspectos en trabajo de le premier aspect c'est l'attention porté au système de gestión collective qui fonctionne a partir de règles élaboré par les acteurs el primer aspecto es los sistemas de gestión collectiva que funcionan a partir de reglas dadas por los actores et le deuxième c'est la clasificación de bien dans l'économía política c'est une clasificación que remonte a bien des années avant ostrom c'est un économiste américain qui s'appelle samuelson qui est à l'origine de cette classification des biens et cette clasification consiste à combiner deux critères esta clasificación consiste en combinar dos critérios le premier critère c'est celui de la rivalité le deuxième critère c'est celui de l'exclusivité los dos critérios uno es de la rivalidad y el segundo criterio es el de la exclusividad alors la rivalité c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire est-ce que la consommation que quelqu'un fait d'un bien dans un tel système va empêcher les autres d'avoir une part égale la rivalidad esto que decíamos hace rato si el consumo por parte de alguien va impedir a otro hacer el consumo de esa parte et l'exclusivité ça veut dire que ça n'est pas du tout ouvert c'est quelque chose de fermé et c'est quelque chose à quoi les autres n'ont pas accès et la clasification se comprend de manière très simple les biens privés sont à la fois rivaux et exclusifs les biens publics sont non rivaux et non exclusifs et les biens communes sont rivaux mais non exclusifs cet aspect là de la réflexion de Ostrom c'est ce qui nous semble justement le plus discutable parce que c'est une classification qui est fondée sur des caractéristiques techniques des biens les propriétés intrinsèques qui seraient celles des biens oui non pas la conception intrinsèques la conception selon laquelle les propriétés seraient intrinsèques les propriétés qui décident de la classification la conception se trata de que las propiedades intrinsèques están relacionadas les propriétés intrinsèques c'est ça donc il y a deux aspects il y a un aspect qui est pour moi le plus intéressant qui est l'insistance sur les règles de la gestion collective qui va dans le sens de l'exigence de l'autogouvernement collectif qui va dans le sens de la exigence de l'autogouvernement collectif et puis de l'autre côté une classification des biens qui reste encore très traditionnelle du point de vue de l'économie politique parce que nous ne pensons pas que ce sont les propriétés intrinsèques ou les caractéristiques intrinsèques qui permettent de faire la différence entre tel bien et tel bien sinon ça renvoie toujours c'est la limite de l'économie politique ça renvoie toujours au rapport entre offre et demande entre production et consommation c'est la limite de l'économie politique c'est la limite de l'économie politique qui renvoie toujours à une relation entre offre et demand entre consumo et production c'est rapide, Franco Merci 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 Maintenant, nous allons passer au deuxième bloc ou à la deuxième bloc Deuxième bloc, d'accord La praxis instituante La praxis instituante La praxis instituante Bueno, voy a empezar yo con una pregunta Bueno, soy doctora en Humanidades y Artes en la mención Historia Investigadora adjunta en el CONICET Y bueno, en los últimos años he estado estudiando las problemáticas territoriales y socioecológicas derivadas de la construcción de megaproyectos hídricos Paso a la pregunta Para quienes trabajamos dentro de la ecología política y específicamente las luchas sociales por la defensa de los territorios vuestra conceptualización de praxis instituyente constituye una propuesta muy sugerente que podría sustentar las estrategias que las coaliciones y los movimientos llevan adelante En primer lugar, si podría enumerar muy brevemente en unos puntos principales cuáles son las características de las luchas que ha estudiado con Cristian Laval y que lo llevaron a pensar en la posibilidad de una praxis instituyente y en segundo lugar, si puede desarrollar que tipo de relaciones podrían pensarse entre esta praxis, el Estado y el mercado El primer aspect El primer aspect ¿Cuáles son las principales características de la luchas que ha estudiado con Cristian Laval que ha conducido a pensar en la posibilidad de una praxis instituyente? ¿Cuáles son las características de la lucha? El primer aspect Il y a beaucoup de luchas puisque nous sommes partis quand nous avons publié le livre en 2014 il y avait eu depuis 2011 ce qu'on a appelé le mouvement des places El movimiento de plazas en las ciudades. La más grande fue el movimiento de 2011, con la gran plaza de Madrid. Hay muchas luchas que hemos estudiado en muchos sitios. Eso fue en 2014. En 2011, el movimiento de plazas particularmente, con la plaza de Madrid, con el movimiento de Madrid. Sí, porque el modo de orden era la democracia ahora, la democracia real, ahora. La palabra ordenadora o el eslogan era la democracia ahora. Y había en esos movimientos reivindicaciones ecológicas. Porque las plazas estaban consideradas como comunes urbanas. No simplemente un lugar por el cual se pasa. Pero un lugar de regrupamiento de los ciudadanos. Un ejemplo que es olvidado ahora, pero en 2013, hubo un movimiento muy importante en Turquía. Un movimiento que es por ahí olvidado, que es el movimiento de las plazas en Turquía. Sí, Plaza Taksim a Istambul. Plaza Taksim a Istambul. Y esto comenzó porque se defendían árboles. Entonces, es muy importante la relación entre democracia y ecología, ambos combinados. Y después, también seguimos lo que pasó en Italia. Porque ha habido ocupaciones, movimientos de ocupaciones mucho más importantes que en Francia. No simplemente ocupaciones de plazas. No solamente ocupaciones de plazas. Pero la ocupación de edificios públicos. Pero la ocupación de edificios públicos. Sí. Por ejemplo, un convento de mil metros cuadrados que estaba abandonado en el centro de Nápoles. Y en 2012, hubo un movimiento de gente que hace teatro, danza y cine, que han ocupado ese convento. Y hay también un teatro en Roma que se llama el Teatro Valde, que fue ocupado en la misma época. Pero en Nápoles, lo que es importante es que se trata de un común. Esto se llama el Asilo Financiero. Financiero. Financiero, sí. Y ellos empezaron a ocupar y ejercir rápidamente actividades en el lugar. Y fue cuatro años después que elaboraron una carta. Una carta, una convención. Un convenio. Un convenio. Ellos se llamaron a la convención de l'usaje civico urbano. ¿Qué han llamado eso? El convenio de l'usaje civico urbano. Sí. Es muy importante. La carta civica es algo que se llamaba a lo común del medioevo. Sí. La media. Y la pregunta que se planteaba era el uso colectivo de un espacio abandonado. Sí. Porque eso ha pushedido la municipalidad a producir un decreto. El decreto municipal ha consacrado el Asilo Financiero como un bien común. El decreto municipal consagró el Asilo Financiero como un bien común. Sí. Muy importante. La ocupación, la elaboración de la convención, la relación con la municipalidad. Pero el hecho de que en el mismo tiempo, ellos buscan preservar su autonomía en relación con la municipalidad. Muy importante la relación entre la convención, entre el decreto que estableció la municipalidad. Y sobre todo que buscaron a conservar la autonomía. Y un último ejemplo. Esta vez, es a Montréal, en un quartier de Montréal, la capital de Québec. Esto es un ejemplo en un barrio de Montréal, la capital de Québec. C'est un quartier populaire, assez pobre. Un barrio popular, bastante pobre. Sí. Y a eu une lucha populaire que a été menée pendant 12 ans. Contra el proyecto de implantación de un nuevo casino. Contra el proyecto de implantación de un nuevo casino. Y a eu des fases, assez violentas, où la police a cherché, par la force, a reprimir ce mouvement populaire. Hubieron momentos bastante violentos, en los que la policía, por la fuerza, trató de reprimir estos movimientos. Y a eu des fases de negociaciones. Y a eu des fases de negociación. Y después de 12 años, fue la victoria. Y después de 12 años, fue la victoria. C'est un terreno de 35 hectares, en Montréal. Un terreno de 35 hectares, en Montréal. Ça s'appelle la Pointe Saint-Charles. Se llama la Punta Saint-Charles. Saint-Charles. Y fue rebaptisé Pointe Libertaria, por los habitantes. Ah, ya. Y fue rebaptizado como la Punta Libertaria. Por los vecinos. Y hay un edificio, en este terreno. Un edificio, en este terreno. Un edificio, la compagnie Alstom, la compagnie de chemin de fer. Hay un edificio, dejado por la compagnie Alstom, la constructora de obras civiles de ferrocarriles. Este edificio tiene el nombre de la cifra número 7. El nombre es 7. Y en internet, hay un sitio, un sitio, un sitio que se llama Batiman 7, edificio 7. Lo que es extraordinario es que hay una comunidad de comunes. La comunidad no es la primera, es los comunes que son primera y la comunidad resulta de la coordinación de los comunes entre ellos. No es la comunidad la que va primero, sino son los comunes que van primero y la comunidad resulta de estos comunes. Y lo que está muy bueno es que es un centro multifoncional autogestionado. Si, si, si. Hay un magasin d'alimentación dentro, un negocio de alimentación, un dispensario médical, un gabinete médico, hay una crèche para los niños, una guardería para los niños, hay una bracería para fabricar de la bière, hay un salas de reunión, hay un atelier para la fabricación de ciertos productos, lo que es importante es que es una experimentación de modos de vida. En dehors del mercado y en dehors del Estado. Fuera del mercado y fuera del Estado. Y luego hay un ejemplo que yo voy a tomar, que es Notre Dame de Lando, cerca de Nantes en Francia. Ahora voy a tomar un ejemplo que quizás lo conocen de nombre, se llama Notre Dame de Lando, cerca de Nantes en Francia. Es una lucha contra la construcción de un gran aeropuerto. Es la lucha contra la construcción de un gran aeropuerto. Y ahí también, después de diez años, ganaron. Lo que es importante era que el Estado quería que los campesinos hagan proyectos agrícolas individuales. Volvemos a lo que explicamos hace rato. Y hay el Estado, de un lado. Y de otro lado, hay los individuos que son los actores privados. Y de otro lado, hay los pueblos que son los actores privados. Mientras que había los campesinos que estaban ahí desde hace mucho tiempo. Y de los jóvenes que venían de los extranjeros. Y de gente que vino de otros lados. Para vivir de otra manera. Y todo esto se fusionó. Y eso ha dado lugar a la construcción de comunes en plural. Entonces, nos regresamos siempre en el mismo problema. Siempre en la misma dualidad entre el privado y el público. Y no queremos escuchar el hecho de que los pueblos, son personas que construyeron una biblioteca, una librería. No es solo un agrícola. Y no son proyectos de agrícola. Bueno, caemos siempre en la misma dualidad entre lo público y lo privado sin querer darnos cuenta que los campesinos también han creado comunes como una biblioteca, trascendiendo esta distinción. En todos estos ejemplos. Es la cuestión de uso que es central, no la cuestión de la propiedad. Hay siempre en estas luchas, instrumentos jurídicos que son utilizados. Pero estos instrumentos jurídicos no son absolutamente el fin. Es solo un medio. Son un medio. Entonces, por ejemplo, ellos han constituido una fundación. Ellos llaman eso exactamente un fondo de dotación. Que lo llaman un fondo de dotación. Y llaman a los ciudadanos para dar plata, para dar dinero. De manera que ellos achetan de terras para impedir que estas tierras sean vendidas. Es curioso porque se recorre al dinero para comprar tierras para extreírlas del comercio, para que sean inalienables. Entonces, puede haber un instrumento como la propiedad colectiva, un instrumento jurídico. Puede haber un instrumento como la propiedad colectiva, un instrumento jurídico. Pero no es la propiedad colectiva la que es el fin o el objetivo. Y lo que es muy importante es la noción de uso. En el vocabulario del neoliberalismo, el usuario es un cliente. Y ahora, aquí es una concepción de uso que no tiene nada que ver. Es el uso como veia, como preservación, como protección. Es el uso como veia, como preservación, como protección. Entonces, es un sentido positivo que no tiene nada que ver con el derecho de uso como consumo. Lo que por ahí molesta a la gente es que es una concepción de uso que no tiene nada que ver con el consumo. Entonces, la práctica instituente es, antes de todo, la producción de reglas de uso. Yo no sé si eso responde a la cuestión, pero... Muy bien. Bueno, seguimos con Rosa. ¿Rosa está o se fue? Ah, sí está. Rosa, te veo pero no te escucho. Sí, hola. Aquí estoy. Lo que pasa es que mi internet está lento. Y si pongo la cámara, no se va a escuchar bien la participación. Bueno, Rosa Vinias Scott es maestra en gestión sustentable del agua por el Colegio de San Luis, México. Se ha enfocado en el estudio de procesos sociales en lagunas vinculando dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales en México y Guatemala. Actualmente se encuentra desarrollando productos y proyectos académicos de manera independiente. Rosa, si querés leer la pregunta. Muy bien. Paso entonces a mi pregunta. Hola a todas y todos. Mi inquietud parte de una investigación realizada en Guatemala sobre un proceso de construcción sociopolítica del territorio lacustre caracterizado por una lucha comunitaria indígena por la defensa y protección de una laguna. Esta acción colectiva hace uso de un sistema de triple hibridación institucional entre una forma de organización comunitaria utilizada como dispositivo constitucional, una institución más o menos joven creada por el Estado y del Consejo de Autoridades Indígenas, que es una institución local comunitaria. Es decir, la lucha comunitaria por un bien común no rechazó las instituciones creadas desde las élites políticas, sino que las aprovecha para ejercer su capacidad política y de gobierno sobre su propio territorio, así como para reconstruir el sentido de hacer comunidad partiendo de un proceso consciente de lo común. Las preguntas entonces son, ¿cómo se desfaza o cómo puede contribuir esto a la propuesta misma de la praxis instituyente y las prácticas instituyentes, que no precisamente buscan transformar la institución misma, pero sí suponen un tipo de transformación? ¿Cuáles serían los límites o limitaciones de la propuesta de la praxis instituyente para el análisis de las luchas latinoamericanas? La fin también, gracias, gracias. La fin de la pregunta. D'accord. 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 El problema es que no conozco. D'accord. 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 instituciones que existen voilà donc on a mis l'accent dans le chapitre 10 de commun sur la distinction entre l'institut et l'instituant en el capítulo 10 tomamos el ejemplo de la distinción entre los instituidos de los instituyentes justement on peut être amené a transformé l'institut et qui existent podemos estar conducidos a transformar lo instituido que existe dans un sens plus démocratique en un sentido más democrático et ça ça peut être un rôle très important de la praxis instituante s puede ser un rol muy importante de la praxis instituente parce que là il ya la communauté indigène et ya l'état porque ahí tiene la comunidad indígena y el estado quels sont les pouvoirs que se réserve l'état cuáles son los poderes que se réserve l'estado est-ce qu'il a le pouvoir finalement de venir par dessus et puis de dire voilà c'est ça qu'il faut faire ou bien est-ce que la discussion entre la communauté et l'état se fait d'une autre manière c'est-à-dire d'une manière plus démocratique la praxis instituante c'est ça peut être ça tout à fait ça peut être tout à fait cette démocratisation de l'institution la praxis instituente puede ser esto completamente la démocratisation de la institution j'ai j'ai vu un je crois que c'est l'équateur en équateur un collectif de géographie critique un collectivo de géographie critiques et il ya ils m'ont donné une un dossier avec des exemples de commun me dieron un dossier si une file en anglais un archivo con con diferentes ejemplos de communes si et à chaque fois c'était des ressources naturelles ou bien c'était des ressources gerées par des communautés indigènes ou bien c'était un territoire qui était un milieu de vie y a para en cada vez c'era los recursos naturales o los recursos administrados por una comunidad indígena o los territorios comunitarios mais à chaque fois l'accent a été mis sur l'exigence de l'autogouvernement démocratique voilà donc c'est très général ma réponse mais c'est que je ne connais pas exactement quel est le rôle qui est attribué à l'état dans ce système hybride mais en tout cas on revient à l'exemple de la nouvelle zélande le rôle de l'état ne doit pas être celui du gardien exclusif de l'intérêt général volvemos un poco à l'exemple de nueva zélandia en el cual el estado no tiene que ser garante absoluto de l'intérêt général donc il faut vraiment privilégier la transformation démocratique tenemos que privilégiar la transformation démocratique c'est trop général mais je ne connais pas exactement la situation es un poco general pero no conozco bien la situación sepa fé de tierra bueno muchas gracias queda la última pregunta última de Ana Ana Núñez que es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata sus temas de investigación versan sobre las luchas y conflictos por la apropiación del espacio especialmente la dialéctica entre la ciudad como mercantilización y la apropiación de bienes de uso para el habitar Ana, hola hola, qué tal, buenas tardes gracias gracias Franco, gracias Gisela, Esteban compañeras y profesor, muchas gracias mi pregunta tiene que ver con la praxis instituyente si pudiera profundizar un poquito más sobre la praxis instituyente en relación a la política de lo común porque en esta tensión, digamos, en las luchas que llevo adelante contra la propiedad privada y en defensa del uso de la tierra he tenido como referentes en praxis instituyente a Henry Lefebvre y René Loro y me han estimulado, igual que su libro, me ha estimulado mucho para pensar estos procesos y como no los había encontrado en sus reflexiones, me gustaría si pudiera usted por favor profundizar en la praxis instituyente gracias 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 donc approfondir la praxis instituyente y el rapport con la política de lo común frente a la propiedad privada el rapport entre la praxis instituyente y la política de lo común exactamente y si si や 永 well punto de confluencia con los trabajos de Henry Lefebvre y René Loro Wow, ella tiene dos aspectes que son realizar La relación entre la praxis instituyente y la política de lo común. Es una relación que me parece muy directa. Es decir, las praxis que se instituyen de nuevas maneras de hacer, de crear, de vivir. Porque no veo una forma de hacer política de lo común si no existe una praxis instituyente. Es decir, una praxis... Lo que quiero decir es que la política de lo común no es una política en el sentido común del término. No es la política reservada a los políticos profesionales. Es más que nada lo contrario. La política de lo común no es una actividad reservada a profesionales. Es decir, que la política de lo común no es una actividad profesionales. La política de lo común no es una actividad profesionales. Va completamente en contra de lo que... De esto de la representación política. Es decir, la idea de que hay gente que es experta de la política y que van a hablar en nombre de otros. La propuesta muy simple que hemos expuesto a lo largo de toda la obra con Cristian Laval es que no hay ni puede haber expertos políticos. Eso es el primer punto fundamental. Este es el primer punto fundamental. Ahora, el segundo aspecto de la pregunta es sobre Henri Lefebvre. En Henri Lefebvre, René Louros. ¿Y la habitación? La cuestión de la ciudad y de la habitación. Sí, creo que. ¿Ah, César? Sí, sí, sí. ¿Ah, César? Sí, sí, sí. ¿La habitación puede ser, Ana? César. En realidad, un poquito más amplio que tiene que ver con la propuesta... Bueno, Lefebvre tiene la comuna de París en su cabeza, digamos, para estructurar su obra, ¿no? Y entonces, él apuesta justamente a la autogestión, a la autonomía del ser humano. Y en ese sentido, más que con la habitación, con la praxis, con la praxis instituyente. Y lo mismo, René Louros. Sí, sí. Sí, sí. Nos consideramos los trabajos de Lefebvre sobre la ciudad, sobre la forma de habitar la ciudad, son cosas muy importantes. A la época, hay que recordar que, justamente, él era bastante solo. No era un tema que era muy a la moda, pero fue después. Pero los trabajos de Lefebvre son de los trabajos pioneros. Son de las trabajos que son absolutamente considerables para nosotros. Porque hay este... Bueno, Franco, te lo dejaré un poco traducir. Nosotros consideramos que los trabajos de Pierre Lefebvre son trabajos fundamentales. De Henri Lefebvre. De Henri Lefebvre, perdón. Que se han cuestionado sobre el hecho de habitar la ciudad. Y bueno, en ese sentido, lo consideramos como trabajos fundamentales, ya que él estaba demasiado solo cuando lo ha desarrollado. Eso ha remis en cuestión todo un cuadro, para la arquitectura, notamment. Él puso en cuestionamiento todo un marco, particularmente para la arquitectura. Hay ahora asociaciones entre arquitectos y ciudadanos. Yo fui a la ciudad de Lefebvre en Bélgica hace poco. Hay una asociación de ciudadanos y arquitectos que se llama Urbe Agora. Ahora, la ciudad de Lefebvre. Y hay una asociación... Como seguidores de Henri Lefebvre. Cuando tenemos grandes proyectos, grandes infraestructuras que son decididas por los expertos, estas asociaciones intervienen. Y producen la contraexperticia. Y producen la contraexperticia. Lo que es extraordinario es que no dicen que hay que hacer el barrio de esta manera. Pero elaboran imágenes. Por ejemplo, una contraexperticia. Y a ese momento, ellos son amenados graphicamente a elaborar imágenes. Un contraperitaje, una contraexperticia. Y los lleva a elaborar imágenes. No para decir cómo hay que hacerlo, sino para mostrar que se puede hacer otra cosa. Y eso me parece extraordinario. Porque es el rol de la imaginación. Porque es el rol de la imaginación. Que está completamente en el sentido de Henri Lefebvre. Es curioso, pero es una imaginación en el sentido arquitectural del término. Es una imaginación en la cual hay arquitectos que están en el lugar, pero que no es una imaginación arquitectural. Es decir, no es un plan de construcción de un barrio. Es decir, para dar a ver que hay alternativas. Es más que nada para ver que hay alternativas. Es decir, para dar a ver que hay alternativas. Para dar a las elecciones a los ciudadanos. Eso me parece fundamental. Eso va en el sentido común en lo que se trata de la arquitectura y el urbanismo. Me parece fundamental. Esto va en el sentido de lo común con respecto a la arquitectura y al urbanismo. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pierre. Hemos finalizado con las preguntas. Muchísimas gracias, Pierre Dardot, por acompañarnos, por responder de manera generosa y muy clara también. Bueno. No sé si vos, Esteba, querés o cierro. Cierro directamente. Sí, creo que también solamente para decir muchas gracias, Pierre, por estar con nosotros. Gracias, Esteba. Esta es una práctica que esperamos seguir manteniendo y reproduciendo. Y el tema de compartir y aprender a criticar. Yo me quedé pensando en una cosa. Que la academia ha perdido y sigue perdiendo o destruyendo. Las instituciones académicas también necesitan prácticas instituyentes y reinstituyentes. Y nosotros aspiramos en nuestra red a contribuir a eso. Y tu presencia y este espacio humilde, pero trata de avanzar en esa dirección. Así que gracias, realmente. Bueno. Y gracias a todos por participar. Bueno, así finalizamos con este encuentro. Finalizamos el taller. Que, como dijo Esteban, tiene la intención de poder seguir el debate e incluso de poder generar puntos de encuentro con las otras áreas temáticas a las cuales les interesa este tema. Como meta próxima del área nos hemos propuesto con quienes formamos parte del taller quizás empezar a hacer alguna publicación sobre las cuestiones que estuvimos debatiendo. y bueno, a largo plazo poder consolidar este espacio con quienes quieran sumarse y poder trabajar problemáticas del agua de una manera que recorra transversalmente las disciplinas y que se reúnan dentro de esta idea de lo común, de común. que bueno, que vamos a seguir debatiendo y hablando. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.